Prensa Popular cumple cinco años de informarle con dignidad las noticias de Xuchitepeques. Le damos la cordial bienvenida a la edición número 64 del noticiero Lente Informativo, donde le presentaremos las noticias más relevantes sucedidas durante la semana. La Dirección de Servicios de Salud de Xuchitepeques ha indicado que no cuentan con datos exactos sobre casos de cáncer de mama en el departamento, ya que muchas de las mujeres afectadas se tratan esta enfermedad con médicos particulares. A nivel departamental, en el año 2015-2016 tuvimos dos casos, se han dado. Ahorita actualmente no hemos tenido exactamente la cantidad, porque a veces la mayoría de pacientes van directamente, se van a hospitales de alta resolución o se tratan con médicos privados. Entonces, nos cuesta a veces poder captar esta información, pero cuando son registradas por nuestros servicios de salud es más fácil. Pero sí, a nivel nacional era la estadística que les decía, ¿verdad? De 2.220 pacientes para el 2020, ya fueron registrados a nivel nacional. Entonces, sí han habido bastantes casos. En un año fueron 138 casos. Entonces, si las personas acuden a los servicios de salud, pues es más fácil para nosotros poder dar, diagnosticar y poder darle seguimiento. Por medio de la educación es como vamos a prevenir nosotros esas enfermedades fatales, ¿verdad? De que nos puedan llevar hasta la muerte a un sinfín de mujeres. Entonces, mediante la prevención, como lo decíamos, ¿verdad? A nivel de casco urbano, a nivel del área rural y a nivel de los lugares más postergados que pueda tener Xuchitepeque para prevenir lo que es de cáncer de mama, ¿verdad? En las mujeres y también en los hombres. Aunque en los hombres es bastante bajo, pero también se da. Las mejores marcas de electrodomésticos, amueblados de sala, línea blanca, motocicletas y más a precios increíbles. Solo en Americana 2000. Ubícanos en Avenida La Libertad, Zona 1 de Mazatenango. Búscanos en redes sociales como Americana 2000. Brigada de Socorro Vida Segura impartirá el próximo 23 de octubre un taller sobre inyectología intramuscular y toma de signos vitales. Asimismo, a finales de este mes comienza el curso de primeros auxilios dirigido a niños. Cómo poder tener signos vitales, cómo poderlos medir, cómo poderlos obtener de un paciente, cuáles son las técnicas para inyectar y sobre todo las normas de bioseguridad. Lo vamos a estar realizando de las 2 de la tarde para las 5 de la tarde en las instalaciones de Vía Segura ubicados en frente del Códiceo. ¿Qué donativo tiene? Es de 50 quetzales. Se dará diploma de participación todos aquellos estudiantes de medicina o los bachilleros en medicina o la población en general. Otro curso que es para niños efectivamente, que es un curso de primeros auxilios que les va a enseñar a cómo evaluar a un paciente, las heridas, hemorragias, fracturas, cómo movilizarlo también a dar RCP, la maniobra de Hemlich. Invitamos a todos los papás que puedan inscribir a sus hijos de 8 a 13 años en las instalaciones de la brigada. También tiene un donativo de 50 quetzales y a los niños se les dará un diploma de participación. Como un niño también puede salvar una vida cuando alguien se esté atragantando o cómo controlar una hemorragia. Les invitamos a que también nos puedan inscribir. Todo esto lo van a aprender. Es un cupo limitado también. Va a dar inicio el sábado 26 de octubre y finaliza el 30 de noviembre. Serán las clases todos los días sábados de 10 a 12 del mediodía. Para mayor información pueden llamar al 4746-1897. Según el Hospital de Mazatenango, se encuentra obsoleta la red de distribución de energía eléctrica y eso provoca inconvenientes en los servicios de salud, como la suspensión de cirugías electivas, situación que motivó a un grupo de médicos a manifestar su descontento. Hace 10 años no previnieron y no hicieron nada con arreglar estas líneas. Ahorita vinieron a fallar las líneas porque ya no soportan. Son dos líneas las que están en uso y ya no soportan tanto aparato eléctrico. Se necesitan colocar más líneas para que los aparatos y todo el sistema eléctrico pueda tener o se solucione inmediatamente. De que la adquisición de los aparatos de estas líneas ya se está realizando en estos momentos. Lamentablemente te digo, lamentamos, lamentablemente pues te digo, hay que sacar permisos como la ley lo estipula ante el IDAE porque como el hospital es un patrimonio, es una estructura, es un edificio patrimonio cultural. Se está haciendo la gestión, ya vinieron a supervisar, ya vinieron a ver dónde se van a colocar las líneas. El asunto está que todo esto es un proceso y le queremos comentar a la población de que nos tenga paciencia. Y mire, todos tenemos derecho de la libre emisión del pensamiento, a cualquiera puede dar su opinión. El asunto está de que se envió ese oficio a la dirección para dar a conocer de que las operaciones selectivas se iban a suspender por la falta de energía eléctrica. La situación está de que los médicos se pronunciaron, todos tenemos el derecho de la libre opinión, pero no se canalizó como debía ser la información porque tienen que venir a preguntar. Es momento de dar espacio a nuestro selecto grupo de anunciantes y en breves minutos regresamos con más de Lente Informativo. Estás viendo Noticiero Lente Informativo. Prensa Popular, digna de informar. ¡Americana dos mil ya está en basate! ¡Con los mejores televisores, celulares, camas, electrodomésticos y tecnología! ¡Compra al contado, visa cuotas o con nuestro Credit Club! Prensa Popular, digna de informar. ¡Anúnciate con nosotros! Haz que tu negocio o servicio sea conocido en el mundo digital. Precios accesibles a tu presupuesto. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar en Sintonía del Noticiero Lente Informativo. Le recordamos que nuestras emisiones son transmitidas los días lunes y viernes a partir de las 20 horas a través de los sitios oficiales de Prensa Popular, digna de informar. Continuando con la información, el Departamento de Salud Reproductiva indicó que han tratado a muchas mujeres de Xuchitepeque con cáncer de cuello uterino y estima que los casos incrementen cada día. Tenemos bastantes problemas de detección aquí a nivel Xuchitepeque, ¿verdad? De que es importante de que toda mujer se haga también el examen, ¿verdad? El tamizaje del Papa Nicolau como también el de IVA-A. Cuando se hace el examen de IVA-A, inmediatamente en ese mismo momento se le da el resultado a la paciente. Ahora, cuando se hace un Papa Nicolau, 15 días, 20 días después se le da el resultado porque ahí sí la muestra tiene que ir al laboratorio con la citotecnóloga y se nos han muerto aquí mismo en Xuchitepeque, se nos han muerto pacientes de 27 años de edad, ¿verdad? De que apenas tienen uno o dos hijos, ¿verdad? Y han quedado en la orfandad por no hacerse un examen a tiempo de estos dos que dijimos, ¿verdad? Del IVA-A o ya sea el Papa Nicolau, pero sí podemos decir de que las estadísticas están bastante aceleradas. Cada vez se hacen IVA-A, salen IVA-A positivos, se hacen Papa Nicolau, también nos han salido, ¿verdad? A la hora de hacer el diagnóstico, pues también nos han salido lesiones bastante, ya vamos a decir, bastante avanzadas, ¿verdad? Entonces es muy importante a toda la población de Xuchitepeque, ¿verdad? De que se hagan el examen de estos dos tamizajes, ya sea el de IVA-A y el de Papa Nicolau, que les van a prevenir de morir de cáncer de cénix. Es muy doloroso cuando ya se tiene avanzado el cáncer. Varias actividades religiosas se realizarán en el marco del 45 aniversario de la consagración de la venerada imagen del señor sepultado de la paz de Mazatenango, culminando con un recorrido procesional el próximo 3 de noviembre. Pues tenemos contemplado lo que es una novena que estará iniciando el día jueves 24 de octubre, a partir de las 5 de la tarde en lo que es Iglesia del Calvario, para finalizar lo que es el primero de noviembre, a esa hora de las 5 de la tarde. Ahí bien tenemos también lo que es el traslado de la imagen que será proyeccionada de Iglesia del Calvario a catedral el día sábado 2 de noviembre, a partir de las 19 horas, en una anda pequeña devocionalmente, para poder así conmemorar y celebrar la actividad el día 3 de noviembre, saliendo de catedral a las 20 horas. Todo el pueblo católico en general está invitado para ser partícipes de esta celebración de los 45 aniversarios de consagración del señor sepultado de la paz, para poder recorrer cada esa avenida de nuestro hermoso Mazatenango. Recordemos que este aniversario, aparte de conmemorar lo que es el aniversario de consagración, pues también conmemoramos a nuestros fieles difuntos, ya que tenemos a dos días lo que es la festividad del Día de Todos los Muertos, pues conmemoramos a los que ya no están con nosotros y pues tenemos una actividad muy especial en el Parque Central de Mazatenango con el paso del Cortejo Provisional, donde podremos una oración muy especial dedicada a ellos, esperando que puedan acompañarnos también con su veladora. Organizaciones sociales y estudiantes universitarios hacen el llamado al pueblo de Xuchitepeque para conmemorar la gesta revolucionaria del 20 de octubre de 1944, con una caminata a desarrollarse este domingo a partir de las ocho horas. El motivo es para conmemorar los 80 años de la gesta revolucionaria de 1944, que recordamos varios de los logros, pues todavía están vigentes y gozamos cada uno de la población guatemalteca. Estas personas que dieron en sí la vida por el bien común, no por el bien particular, para siempre con el objetivo para buscar un Guatemala de una nueva primavera. Que damos a toda la población, haciéndole la cordial invitación que nos acompañe a esta caminata pacífica a partir de las ocho de la mañana, el día domingo 20 de octubre, en frente de las instalaciones del Ix de Mazatenango. La caminata está recorriendo todo la calzada, después por la primera avenida, seguirá por la décima calle, y después pasará también por la avenida Libertad para culminar en frente de gobernación en la plaza, en la plaza de plaza del pueblo, en frente de gobernación. Nos esperamos a todo el pueblo de Xuchitepeque para que nos acompañen y juntos recorriremos esta gesta revolucionaria de 1944, del cual pues varios logros todavía están vigentes y lo gozamos cada uno de los guatemaltecos, y es necesario seguir buscando esa nueva primavera que anhelamos todas y todos los guatemaltecos. Y recuerde que para ser parte de nuestro selecto grupo de anunciantes puede comunicarse con nosotros al número telefónico 4785 9053. Vamos a un corte comercial y en breves minutos regresamos con más de Lente Informativo. Estás viendo Noticiero Lente Informativo. Prensa Popular, digna de informar. Americana 2000 ya está en marzate. Con los mejores televisores, celulares, camas, electrodomésticos y tecnología. Compra al contado, visa cuotas o con nuestro Credit Club. Prensa Popular, digna de informar. Anúnciate con nosotros. Haz que tu negocio o servicio sea conocido en el mundo digital. Precios accesibles a tu presupuesto. Agradecemos su sintonía en Noticiero Lente Informativo. Continuando con la información, la cifra de personas enfermas con dengue está en 642 a nivel departamental y de esos casos, 16 han fallecido, según el registro de las autoridades de salud, hasta la semana 40. Los casos de dengue han estado ahorita con tendencia a la disminución. Ya no se ha mantenido como en una meseta, en el cual pues ahí es una línea nada más. Ya no es la tendencia al aumento, sino con tendencia a la disminución. Desde enero hasta la semana pasada. Como siempre, ¿verdad? La población más afectada es de 0 a hasta 15 años, que fue la población más afectada con dengue. Y ahí le sigue pues la otra población con edades más avanzadas. A nivel departamental, los municipios de alta incidencia en casos positivos, pues siguen siendo los mismos que se habían dicho anteriormente. Entonces, ellos continúan. Recordémonos que acá en lo que es esta región, la temporada más alta es a partir de marzo, abril, mayo, junio, en tiempo de lluvias. Después tiende con la disminución por el cambio también del clima. Por el momento, gracias a Dios, ya no hemos tenido más, no nos han notificado más muertes. Por el momento, esperemos que ya no. De verdad, porque la verdad es bastante triste y doloroso y peligroso cada vez que a nosotros nos notifica una muerte por dengue. La verdad sí es bastante triste porque no debería de haber, nadie debería de morir por dengue. Pero llegan demasiado tarde, muy complicados. Y en el caso de los niños, recordémonos de que es muy, de una forma muy rápida la evolución de esta enfermedad y que los conlleva la muerte. A continuación, le presentamos nuestro segmento de deportes. Deportivo Xuchitepeque se está clasificado a la post-temporada del torneo Apertura 2024 de la Liga de Ascenso. Luego del empate a cero goles conseguido el miércoles pasado ante los Potros de Nueva Concepción. Y el próximo sábado recibe a las 18 horas al Club Democracia FC con la mirada puesta en ganar su grupo. La importancia de esto era sumar de visita porque sabíamos que ellos venían pegaditos. A ellos hay un equipo amplio donde cualquiera que entre lo va a hacer bien. Entonces las lesiones, hay buenos suplentes que obviamente van a entrar a sumar. Un equipo muy ordenado, ¿no? Sabíamos lo que nos estamos jugando y como equipo grande tenemos que salir a ganarlo. Obviamente pues hoy se nos dio un empate pero también un punto muy valioso para nosotros. Todos los partidos van a ser de alta anticiedad porque obviamente nadie quiere dejar puntos. Entonces, pero nosotros lo nuestro. Ya me quitaron el yeso, ya me limpiaron los puntos. Ahorita ya solo la recuperación con la aficio. Prácticamente pues va muy bien el proceso. Tampoco puedo comer ansias que ya en un mes quiera meterme a correr o hacer algo. Si todavía no me ha hecho un examen para ver si ya pegó. Estamos en una buena posición. Sabemos de que todo depende de nosotros, ¿no? Pero esperemos entrar en los primeros lugares. Es una semana más para poderme recuperar y poder colaborar con el equipo. En esas instancias, pues ya en un mes yo ya me puedo meter a correr para poder estar tranquilo. Y así a la hora que me den de alta, pues ya no se sienta tanto ese cambio de estar casi un mes y medio sin parar. He integrado con el plantel al 100%, entrenando para poder ver actividad el fin de semana. Espero que pueda llegar a mi registro y poder participar en el partido. Jugué un poco en primera división de mi país. Jugué siete años y por ahí tuve otros seis años en Liga de Ascenso. Entonces jugué en equipos como Morelia, Querétaro, Jaguares en primera división. Tuve la oportunidad de la última temporada de estar acá, de formar parte de Coatepeque. Y tuve la oportunidad de conocer lo que es el fútbol de Guatemala. Y hoy nuevamente estoy aquí. Las expectativas son muy altas, son muy grandes. Siempre uno llega, bueno, el equipo que llega siempre busca lo mejor, que es quedar campeón y hacer las cosas bien. Son dos partidos y afortunadamente estamos en buena posición. Hay que, depende de nosotros, hay que mantenerla, hay que sacar buenos resultados para poder mantenernos ahí arriba y tener esa semana más de trabajo que se busca. Tres atletas de kickboxing de Xuchitepeque tendrán la oportunidad de representar a Guatemala en un torneo panamericano que se disputará en la ciudad de Santiago de Chile, del 30 de octubre al 3 de noviembre del presente año. Desde el año pasado venimos compitiendo en los torneos nacionales de los circuitos de kickboxing que se llevan a cabo en Ciudad Capital y ganamos la clasificación para este año poder representar a nuestro departamento y al país. Yo voy a ir a competir en la categoría de 57 kilos en dos modalidades de tatami. Sensei Giancarlo Matul, que él tiene la sede de kickboxing en Santo Tomás, va a ir a competir en las mismas categorías en el peso de 63 kilos. Y Sensei Eduardo, que es de aquí de Mazatenango también, va a ir a competir en la categoría de 69 kilos. Yo ya tuve la oportunidad de competir el año pasado en el mundial de Hungría y también ya tuve la oportunidad de ir a dos mundiales anteriores como coach. Me siento muy emocionado, muy motivado por esta nueva experiencia que voy a tener. Ha sido un trabajo muy fuerte para llegar hasta estas instancias. Sí, es la primera vez que voy a participar en un torneo internacional. Yo tengo entrenando años desde que era un adolescente y mi sueño siempre fue participar en un torneo internacionalmente y hasta ahora que estoy materializando estos sueños. Pues es un torneo internacional que es el Panamericano en Chile y la verdad que va a ser una experiencia bastante gratificante. Es la primera vez que tengo la oportunidad de poder ir y de representar al país. Pues estoy entrenando bastante duro desde hace cuatro meses de que me dieron la noticia. He estado también con una dieta rigurosa en la cual he estado apretando un poco las comidas e intentando sobrellevar todo y entrenando bastante bien con mis alumnos y con todos. Ya hay algunos países que se han instinto, al menos en mi categoría, ya está Brasil, Estados Unidos, pero hasta allá es donde ya se define, ¿verdad? La Junta Directiva del Club El Mazateco AF tomó la decisión de que César Estrada ya no será entrenador del equipo luego de la dura derrota que le propició Deportivo Matitlán el miércoles último. Nos pusimos a cuentas en lo económico y nos dio las gracias, ¿verdad? Y bueno, es parte del fútbol, ¿verdad? Ya para qué darle vuelta a esto, ¿verdad? Ya a descansar y a poder seguir haciendo lo que nos gusta con la academia y los viajes que es lo que nos había tenido alejado con los niños. Ahora vamos a tener un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y como te decía, Dios sabe lo que hace, es parte del fútbol, parte de la vida y nos vamos contentos. Y lo mismo le digo a los muchachos, que tienen que seguir, tienen que seguir de pie y esforzarse al máximo porque esto no se acaba, esto no se acaba y esto tiene que seguir. Satisfecho, satisfecho con todo, con los muchachos, dieron al máximo, se esforzaron. Errores, como siempre, que es parte del fútbol, ¿verdad? Es parte del fútbol, pero te digo, la vida da muchas revanchas. Y hoy estamos, mañana estamos y Dios primero nos volvemos a reencontrar en una próxima ocasión, bien sea acá o bien sea en diferente equipo. Nos despedimos de la edición número 64 del noticiero Lento Informativo. Gracias por acompañarnos durante estos cinco años e informarse a través de Prensa Popular. Nuestro compromiso es informarle con profesionalismo y veracidad sobre los hechos que suceden en Xuchitepec. Esperamos en nuestra próxima edición. Estás viendo Noticiero Lento Informativo. Prensa Popular, digna de informar. Americana 2000 ya está en basate. Con los mejores televisores, celulares, camas, electrodomésticos y tecnología. Compra al contado, pisa cuotas o con nuestro Crédit Club. Prensa Popular, digna de informar. Anúnciate con nosotros. Haz que tu negocio o servicio sea conocido en el mundo digital. Precios accesibles a tu presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!